La verdad que no la vio, cuando salen de ruta, siempre salían de la ruta, bajaba costa, y siempre la he visto yo fotoconar. y siempre salían de la ruta. No corremos Si Si es grande Hay que seguir Derecharán Vuelve No lo lleve No lo lleve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.